En horas de la tarde de ayer ocurrió un accidente de tránsito en la esquina de Jerón, San Martín y Juan de la Cruz Romero. Como resultado, tres personas con lesiones quienes se encontraban al interior del vehículo Station Wagon, mientras que los ocupantes de la camioneta se dieron a la fuga. Tenemos el caso del accidente de tránsito con lesiones personales que ocurrió en horas de la tarde del día de ayer, donde habrían resultado lesionadas tres personas, dos personas que estaban ocupando un vehículo y la otra persona que es el conductor de dicho vehículo. Pero en el momento del personal haber realizado la intervención solamente encuentra uno de los vehículos y el otro vehículo se habría dado la fuga al momento del impacto. Bueno, las personas han sido atendidas inmediatamente por el SAMU, quienes los trasladaron al hospital Víctor Ramo Guardia y posteriormente fueron dado de alta con el diagnóstico de policutuoso. Bueno, ellos ya han estado realizando sus declaraciones, los ocupantes, y el conductor todavía está coordinando con el abogado para poder rendir su declaración. El vehículo que se dio a la fuga pertenecería a una empresa de negocios, por lo que la policía exhortó a sus propietarios a ponerse a derecho, toda vez que la policía ya se encuentra en pleno proceso de identificación y podría agravarse su situación legal. Se tiene en conocimiento que el vehículo que se habría dado a la fuga es el vehículo de placa de rodaje H3D 932. Es un vehículo que corresponde a la empresa ELM Negocios EIRL, cuyo gerente figura el señor Mauricio Estrada Eduardo José. Invocamos al señor Mauricio a que se ponga derecho y se acude acá a la comisaría y nos dé alcance de quién ha estado conduciendo el vehículo el día de ayer en horas de la tarde. ¿Hay heridos? Como les dije, solamente han sido tres personas que han estado en el interior del vehículo, que se encontraban en el lugar y que habían sido colisionados por otros, solamente con policutuoso inmediatamente se les dio de alta. Dado que se ha identificado el vehículo, la propiedad del vehículo y no se presenta, ¿cuál es el accionar que se incluye? ¿De qué acciones hace la policía? Nosotros vamos a notificar a la empresa y a su gerente general en este caso para que se acerque y nos brinde la información. Esto se está realizando también en coordinación con la Fiscalía puesto que ha habido lesiones de por medio. ¿Cuál es el caso? ¿La verdad del caso sería por darse la fuga o por esperar la gente darse la fuga? Claro, ocasionar el accidente y hacer la fuga. Nos tienen que dar la información de quién ha estado conduciendo. De repente él puede ser representante de la empresa, pero hay otra persona que tiene la responsabilidad de conducir ese vehículo. Esa información nos tienen que proporcionar. ¿Cuáles habrían sido las causas del accidente, Comanán? Bueno, aparentemente se ve que es por estado de ebriedad y exceso de velocidad. Gracias. Gracias. Gracias.